¡Ajá! Bueno, me imagino que ya están acostumbrados a escuchar la palabra PIC, PIC esto, PIC lo otro, bla 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 Bueno, hoy vengo a decirla yo Todos valoramos cosas diferentes, obviamente Pero para mí, este es el PIC más grande que tiene el personaje de Naruto ¿Y saben otra cosa? Pasan los años y sigo viendo series que me recomiendan Y les hago videos y bla bla bla, pero De verdad, como extraño cuando esto estaba en emisión Mucho Boruto, mucho Haimiko, entonces toca hablar de Naruto ¿Qué tal chicos adultos? Soy el de aquí en mi casa sin barba Y esto es Cuando Naruto era Naruto Nada a ver, hace unos 5 años, casi 6, Dios mío Hice un video hablando de los mejores momentos de Naruto Uzumaki En el top está cuando rechaza a Sakura Cosa que mantengo que fue un momentazo legendario, místico Capaz más adelante le dedico un video entero a ver qué perspectiva tengo de esto ¡Media década después! ¡Ah, media década! Pero bueno, la cosa es que antes de eso hay uno Que le he dado vueltas y vueltas, literal años Porque siempre que me acuerdo de Jiraiya, el Senjutsu y Pain Es decir, el bendito pico de esta obra para mí Siempre me acuerdo de esta escena espectacular Y es Naruto diciéndole sus verdades a Tsunade Básicamente la manda a la mierda en la cara de todos en la oficina del Hokage Para mí es un momento fantástico que define el excelente personaje que era Naruto Y hoy vengo a explayarme en el tema porque no se trata de solamente lo que le dijo Se trata de todo lo que viene alrededor Vamos a darle Ok, vamos a partir por la base ¿Qué fue lo que pasó aquí? Miren, les pongo el escenario La aldea está extraña porque todos se le acercan a Naruto bien serios Diciéndole que tiene que ir a donde Tsunade De paso están los sapos de Jiraiya Gamakichi estuvo a punto de decirle algo Pero Gamabunta lo detiene Naruto se da cuenta de esto, pero lo deja pasar nada más Llega a la oficina del Hokage y ahí están varios de sus amigos Y por alguna razón está un sapito que él no conocía Naruto no sospecha nada porque el sapito se refiere a Jiraiya como Chan Y este le brinca encima diciéndole que cómo se le ocurre decirle Chan A su querido Ero Zenin Haciendo referencia a que en Japón Decirle Chan a alguien es demasiado jovial Es algo muy depanita e informal Más vale que le diga Sama Es decir, su majestad Llama mucho la atención porque muestra el amor que le tenía Jiraiya Claro, él le dice de todo Que si viejo verde, que si inútil, que si pobre Pero eso es él porque es su relación con su maestro Nadie más puede decirle nada negativo Y por si acaso, esta no es la primera vez que lo hace Lo vimos antes como por ejemplo en la búsqueda de Tsunade Que Orochimaru se burla de él Y este Zen cabrona Hasta de niñito lo hacía Entonces, con todo esto, la escena está montada El sapito Fukasaku Dice que Jiraiya ha muerto Sin anestesia y sin filtros Y esto obviamente le cae como una mega piedra a Naruto Pero lo interesante vendría aquí Todos en la sala empiezan a hablar del mensaje que dejó Que si Pain, que si Akatsuki Que cómo lo vamos a vencer Cuál es el plan de acción Que pues miren, está bien A fin de cuentas son ninjas Y la baja de Jiraiya fue durísima Es cierto, pero les dio información que nadie tenía Con esto pueden hacerle daño a Akatsuki Que es el grupo terrorista más importante del mundo La cosa es que Jiraiya, como lo demuestra Naruto No solamente era un ninja Era una persona la cual él quería y respetaba muchísimo Todos estos estaban usando a Jiraiya como una ficha de ajedrez Como un peón Un sacrificio necesario para lograr vencer a Akatsuki Obviamente no lo hacen con maldad Están tratando de sacar lo mejor de la situación Pero aquí les falló algo Y es que, a diferencia de ellos Naruto no sabía Después de hablar varios minutos Naruto corta la conversación Y sin filtro Le pregunta a Tsunade que si fue ella quien lo dejó ir La escena es brutal porque todos se quedan callados Parecían unos loros Pero apenas Naruto dijo eso El ambiente cambió de golpe Y Tsunade como el mujerón que es Acepta que fue ella Naruto aquí la hace mierda Le grita que todo fue su culpa Que como se le ocurre Y lo importante no es solo lo que dice Es el tono Es una mezcla de dolor, enojo y decepción Kakashi lo frena Y le dice que si hay alguien que entiende Como ella se siente Es él Pero Naruto no le hace caso a Kakashi Se voltea Y saliendo de la habitación le dice Si Erozenin hubiese sido Hokage Jamás hubiese permitido Que tú te fueras Nunca Y mis panas Esta mierda es Lo más hiriente Que le podía decir A Tsunade Entonces Ahora que sabemos Todo lo que pasó Vamos a desglosarlo ¿Por qué es lo más hiriente Que le podía decir? Porque esa es la razón Por la que Tsunade Es feliz Si le decía que era mal Hokage O mal persona O yo que sé No le iba a doler tanto Pero usó el hecho De que Konoha estuvo Rogándole a Jiraya Que fuese Hokage por años Pero este señor Siempre se negaba Eso sí Postulaba a Tsunade ¿Y por qué hacía esto? Porque quería ayudarla Él sabía la hundida que estaba Estaba perdida Sin un propósito Surreal Porque es Tsunade La nieta de Hashirama Pero antes de eso Era su amiga Además Era la única mujer Que él amó Estuvo con un montón Porque se la pasaba En las cariñosas y demás Ya saben cómo es Jiraya Pero amar Era ella La cosa es que No era para él Sin embargo Ahí fue Y en efecto La sacó del fondo Donde estaba Y quien estaba En todo ese proceso Era Naruto Al decirle eso Le está destrozando El motivo por el que Ella está aquí Y la única razón Por la que pudo superar Su luto Con su novio Dan Esto es La vida de Tsunade Lo que más le importa Su novio que falleció Supuesto como Hokage Donde por fin Puede hacer lo que siempre quiso Que es ayudar a la gente Y el amor que sentía Por su amigo Jiraya Es una puñalada tremenda Pero y por qué esto es importante Por lo siguiente Naruto como todo buen personaje Tiene virtudes y debilidades En este caso Una de sus máximas fortalezas Es la inteligencia emocional Es muy empático Sabe leer a las personas Cuando tiene que serlo Es asertivo Siempre se preocupa por el prójimo Es tremendo Y de hecho Una de sus máximas preocupaciones Es herir a sus seres queridos Es por eso que El Kyuubi le hacía tanto daño Porque él creció solito Y no tenía un amigo O al menos alguien Que no lo viera como un monstruo Pero de a poco Se fue ganando el cariño Y el aprecio de la gente Lo que menos quiere Es demostrarles Que en efecto Tenían razón Por eso cuando el Kyuubi Se apoderaba de él Era una pesadilla Siempre destaco la escena En la batalla con Pain Donde llora Porque Katsuyu le dice Que no mató a nadie Llora es de alivio ¿A qué voy con esto? Que esta fue La primera y última vez Que Naruto De verdad Lastimaría A un ser querido De forma voluntaria Al hombre Le acaban de dar La peor noticia De su vida Y se la dieron Como si fuese Un chisme Dejaron de lado Su muerte Para enfocarse En cómo sacarle beneficio Y este es el mismo tipo Que no le gusta Cuando se refieren a él Como Chan Imagina si eso lo molesta ¿Cómo se sintió Con esta mierda? Naruto olvida Completamente A todos los que están presentes Incluyendo al maestro De su maestro Y se dirige A la persona responsable De esto a su vista La Hokage Su sueño es ser eso Que está haciendo Tsunade En el escritorio Pero él tiene una condición Que lo dice durante toda la obra ¿Cómo va a ser Hokage Si no puede salvar a un amigo? Su obsesión con Sasuke También está alimentada por esto Porque para lograr su sueño Tiene que salvarlo De eso va a ser Hokage Para él El proteger a tu familia Y Tsunade No solamente No lo cuidó Lo dejó morir No solo permitió la muerte De su querido maestro También manchó Su máximo vínculo Con su sueño Entonces a su vista Hizo lo peor Que pudo haber hecho Y nosotros como espectadores Sabemos que no fue exactamente Culpa de Tsunade Por la convicción Que tenía ese hombre Era bastante difícil Detenerlo Para no decir Imposible Jiraiya era un señor Que no le había salido Nada en su vida Entonces El hacer esto Y así proteger a su querido estudiante Es lo único Que puede llenarlo Aunque tenga que sacrificarse Para ello Lo único Que podía detener a Jiraiya Es que Tsunade Le dijese Que lo amaba también Pero entonces Lo estaría haciendo De forma forzada Porque lo hace Para salvarlo No lo hace Porque genuinamente Lo ame Y quiera compartírselo Por donde lo vea Tsunade aquí había perdido Lo único que le quedaba Era tener fe De que ese hombre Volvería Y obviamente Nunca lo hizo Entonces La tragedia Pasa por las manos De Tsunade No solo por ser Hokage También porque era su amiga Y el amor de la vida De ese señor Mezcla las dos cosas Con todos los de la sala Hablando de estrategias Cuando se acaba de enterar Que su maestro Se acaba de morir Y lógicamente Todo va a reventar Y miren Otro dato interesante Naruto Jamás se disculpa Nunca le va a hablar Para remediar el daño Estamos hablando Del mismo tipo Que llora Cuando se alegra De no haber lastimado A nadie Y aquí Ni siquiera Se arrepiente Y si Aquí Naruto Comete un error Pero ese es el punto Porque de eso va Un buen personaje Y ese es Naruto Un personaje que tal vez No es el más complejo De todos Pero si tiene Múltiples capas No se limita Solamente a dos colores Que si blanco o negro Tiene grises Tiene momentos Donde muestra Sus virtudes Donde es capaz De dejar su vida De lado Incluso su máximo sueño Con tal de salvar A un amigo Donde llora Cuando hiera la gente Donde perdona Cosas que para mi Son una locura Y obviamente Donde tiene logros Increíbles Que lo hacen ver Como un grandioso héroe Pero también Es capaz de equivocarse De herir a un ser querido Y no arrepentirse De ello Y esto no ocurre De forma arbitraria Miren toda la historia Que hay detrás De esta escena Naruto tuvo una vida De superación De perdón De empatía De sufrimiento De amor Todo canalizado En ese señor Que es lo más cercano Que tiene a una familia Y dirigido a una señora Que conecta a su familia Con su máximo sueño Y teniendo en mente Todo lo que acabo De comentar Los invito a ver La escena Porque cada vez Que la veo Se me hace Mucho mejor ¿Vale? ¿Vale a ir? ¿Por qué Me lo he abierto? ¿Vale a ir? ¿Vale a ir a ir? ¿Vale a ir a ir a su familia ¿Vale a ir a ser? ¿Vale a ir? ¿Vale a ir a un lugar ¡Vale a ir a ir a un lugar ¡Vale a ir a una mujer! ¿Vale a ir a una mujer ¿Vale a ir a una mujer ¿Vale a una mujer Vanejana? ¿Vale a ir a un lugar Esto, papá, es escribir bien una escena y a un personaje, y Naruto, según yo, tiene un montón de picos, unos excelentes y otros bastante bajos. Pero este momento con Tsunade es el punto de quiebre de toda su vida, donde no solamente muestra su lado más humano, también es el punto de partida para su máximo crecimiento como persona, y también el que lo llevaría a uno de los mejores power-ups que yo personalmente he visto. Esta escena es toda la historia de Naruto, y por esto, este es el pic de Naruto Uzumaki. Ese y rechazar a Sakura, que grande. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa, suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Mira, eso me ayuda muchísimo. También puedes seguirme en Twitter, en arroba DaiTedice, donde siempre ando diciendo tonterías. En Instagram, como me dicen Dai, donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal. Y en Facebook, en diagonal me dicen Dai, donde se deciden todas las votaciones. Y ya está, terminé mi discurso. Muchísimas gracias por su apoyo, mil gracias en serio. Nos vemos, hasta la próxima.